Jarrillo Gracias Otra Otra Paso a la música ¡Eso, eso! Contarles un corrido, muy mentado, muy mentado, muy mentado Lo que ha pasado acá en la hacienda de la Fuerza No, no, por favor, que ya les tengo que estar más a roto ¡Eso, eso! Pero mírame, 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 llóyame bien A rodillas de frente a la red Hoy que regreso para el sur, quiero cantarle a Guerrero Hoy con distintos caminos, voy siguiendo tan solo un estilo Y entre pobres me siento luchoso Si es amado, doy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! Me dijo su nombre, no podía creer lo que estaba escuchando Pero yo, no puedo creer lo que estaba escuchando ¡Gracias! ¡Gracias!